Fui soldado de Francisco Villa de aquel hombre de fama mundial que aunque estuvo sentado en la silla no envidiaba la presidencial ahora vivo allá por la orilla recordando ese tiempo inmortal allá ahora vivo allá por la orilla recordando a Villa allá por Parra yo fui miembro de aquellos dorados que por suerte llegué a ser mayor por la lucha quedamos lisiados defendiendo la patria y honor hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos con el invasor allá hoy recuerdo los tiempos pasados de aquellos dorados que yo fui mayor mi caballo que tanto montaba en Jiménez la muerte encontró una bala que a mí me tocaba a su cuerpo se lo atravesó al morir de dolor relinchaba por la patria su vida entregó al morir de dolor relinchaba como le lloraba cuando se murió Pancho Villa lo llevo grabado en mi mente y en mi corazón aunque a veces me vi derrotado por las tropas del gran obregón siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución allá siempre anduve como fiel soldado que siempre ha luchado al pie del cañón están matando a